Hola a todos, soy Loiro y hoy os traigo el unboxing de este nuevo producto de la tablet Energy System i10 Dual. Y bien, vamos a proceder al unboxing, es decir, abrir la caja y a ver qué nos incluye en esta vez esta empresa, Energy System. Bien, como vemos la presentación de la caja por el exterior es magnífica. Aquí tenemos como siempre todas las especificaciones técnicas y demás. Y la caja, como veis, se abre de una forma bastante curiosa. Nos queda esta caja dorada que parece propiamente de una caja de bombones o algo similar. Y esperad tenemos la tablet. Vamos a quitar este plástico protector que nos va a molestar. Vamos a estirar de aquí. Y aquí ya vemos la tablet propiamente dicha. Pero bien, de la tablet obviamente ya os haré un videoanálisis hablando en profundidad de ella. Una review, como siempre. Vamos a dejarla aquí apartada. Vamos a ver qué más nos incluye esta caja. Como veis, es lo que os he dicho, una presentación que parece una caja de bombones con este color dorado. Realmente muy buena presentación. No estamos acostumbrados a esta presentación. Y ya veréis que en cuanto a los accesorios se han comportado muchísimo. Para empezar, tenemos una guía con aspecto como si fuese un librito. Algo que también es de agradecer, ya que normalmente tenemos un papel que prácticamente ni está traducido. Y como veis, en este caso tenemos fotografías de los primeros pasos. Para aquellos que nunca hayan tocado un dispositivo Android, pues sabrán, pues eso, los primeros pasos, cómo se instala y demás. Vamos a seguir sacando cosas. Tenemos un paño de microfibra para limpiar nuestra tablet, la pantalla. Tenemos aquí unas pegatinas de Energy System con el logo. Como veis, todo está hecho con el logo. Uno de los detalles de los que os hablaba y de los cuales se han comportado realmente muy bien es de esto, esta funda para la tablet. Y es que normalmente no estamos acostumbrados a que nos incluya una funda. Como veis, es una funda para simplemente guardarla. No es de las fundas con las cuales podemos poner nuestra tablet de forma prácticamente vertical, sino que es para transportarla. Pero como veis, es bastante acolchada y realmente está muy bien y cumple su función. Aquí tenemos el adaptador de corriente para cargar nuestra tableta. Tenemos una tarjeta con la garantía, que en este caso es de 36 meses, no de dos años, como nos tienen acostumbrados. Como digo, se han comportado muchísimo con esta tablet y realmente esta empresa merece la pena. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos un conector de mini USB a USB hembra con el cual, por ejemplo, podemos conectar un teclado, podemos conectar un módem USB, podemos conectar un pen, un disco duro, lo que queramos. Realmente está muy bien. Tenemos otro cable, en este caso micro USB a USB macho. Como veis, todos los cables son de altísima calidad. Tenemos aquí un papel que nos informa del Club Energy. Y creo que eso es todo. Esto es todo lo que nos incluye esta tablet. Vamos a verla por aquí. Y como os digo, os haré un videoanálisis de esta tablet en concreto, ya que, como os tengo acostumbrados, es lo mejor para verla. Aquí en el unboxing, pues, vemos todo lo que aparece dentro de la caja, el contenido y además, pues, tenemos unas primeras impresiones, pero realmente lo importante va a ser el análisis, que, como digo, os lo traeré muy pronto. Si ya está subido, tendréis una anotación en este mismo vídeo. Así que, bueno, espero que os haya gustado este unboxing. Dadle a like. ¡Favoritos! Y no os olvidéis de suscribiros. ¡Nos vemos! ¡Adiós!